¿Qué tal? Muy buenas tardes, Magda, Luis Carlos, un gusto poder acompañarlos en este viernes, ya prácticamente finalizando la semana y con mucho gusto les presento los detalles del estado y pronóstico del tiempo. Les comento, las condiciones de cielo medio nublado han estado dominando durante las últimas horas en buena parte del territorio nacional. Tenemos una zona de inestabilidad y convergencia que ha estado generando numerosos chubascos con tormentas eléctricas en puntos del noroeste, norte y occidente del territorio nacional. Y también tenemos un sistema de baja presión sobre el noreste del país que ha estado generando condiciones de numerosos chubascos o lluvias de moderadas a fuertes en buena parte del noreste del territorio nacional, especialmente en el estado de Tamaulipas y en la parte oriental de Nuevo León. Y cabe destacar que esta nubosidad tiende a ir en incremento para las próximas horas y por supuesto las lluvias pueden ir aumentando en esta región. Mientras tanto en partes del sur y sureste el cielo medio nublado y si acaso en el sur algunos chubascos muy aislados se han estado reportando. Las lluvias tienden a ir en incremento para las próximas 24, 48 horas en partes del norte, del occidente, del centro, del noreste. Se esperan numerosos chubascos o lluvias de moderadas a fuertes. Nos vamos ahora a los detalles de la Ciudad de México el día de mañana sábado. Vamos a iniciar la jornada con una temperatura mínima de 13 grados centígrados por la tarde. Vamos a estar alcanzando cerca de los 24 grados. El cielo medio nublado va a continuar dominando y no se puede descartar la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas en el transcurso de la jornada. Hay que tomarlo en cuenta en nuestras actividades. Igual para domingo y lunes tenemos posibilidad de lluvia con mínimas de 13 y valores máximos en el rango de los 24 a los 25 grados. En la ciudad de Monterrey, a pesar de que va en incremento la nubosidad y se esperan algunas lluvias o chubascos, lo que resta esta tarde. Y también para el día de mañana van a continuar las temperaturas elevadas generando un ambiente bastante bochornoso. Mañana hablamos de una mínima de 23 y máxima de 35. Domingo y lunes ya se descarta la precipitación, mínimas de 25 y máximas en el rango de los 36 a 37 grados. En la Perla, Tapatía, 15 con 29 las temperaturas, medio nublado con chubascos y actividad eléctrica. Igual domingo y próximo lunes, 29 a 30 las temperaturas máximas. Prácticamente no tenemos cambio en el panorama para todo el fin de semana en Guadalajara. Mientras tanto, ¿qué sucede en el sur del territorio nacional? Le comento rápidamente. Vamos a continuar con este cielo medio nublado, con posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. En las playas del Pacífico, con temperaturas que no tienen ningún cambio. Estaremos alcanzando cerca de los 33 a los 34, Querétaro 27, Tlaxcala 25. En Oaxaca, llegamos a los 28 para la tarde de mañana. Nos vamos hasta León, en donde esperamos una máxima de 29 para el día de mañana. Medio nublado y nuevamente tenemos la posibilidad de chubascos y de tormentas eléctricas. Mismos que van a estarse reportando aún para domingo y próximo lunes. Y las temperaturas se mantienen prácticamente sin cambios importantes, entre los 28 y los 29 grados. Puebla, 13 con 24 el día de mañana, medio nublado. Y la posibilidad de algunos chubascos está latente, igual para las próximas jornadas. Nos vamos a los detalles del noreste del país, en donde le comentaba, algunos chubascos van a seguir reportándose para este sábado, especialmente en Ciudad Victoria. La temperatura, a pesar de esto, se mantiene muy elevada, cerca de los 38. Tampico con 32, medio nublado. La posibilidad de chubascos aislados latente para cualquier lapso de la jornada de este sábado. Nuevo Laredo, parcialmente soleado. Alcanzamos cerca de 40, ambiente sumamente caluroso, igual que en Reynos, en donde estaremos alcanzando cerca de los 38 a los 39 grados. Acuña y Pedra Negra soleado, 39 las máximas. Monclova con algún chubasco. Alcanzamos 36 y Saltillo con 31. Y también tenemos posibilidad de precipitación. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Un gusto, como siempre, poder acompañarlo. Nos regresamos del otro lado del estudio. Feliz fin de semana y que sigan pasando una excelente tarde.